Hola, a ver cómo van las cosas, vamos para el teatro, os voy a llamar a Road Manager. ¿Estáis todos ya en el teatro? El gospel está, sí, todos, los palmeros, los cantadores y los percus, venga, a ver, los voy a llamar, venga, venga, chao, a Flamenco. ¿Dónde estáis los flamencos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Y yo dónde estáis? Es que no voy a coordinar 22 personas, ¿eh? Y cada uno de su padre y su madre. ¿Cuántos semáforos tiene Madrid? Y todos estos están en rojo. Al final es que llega tarde voy a ser yo. Ahora ponte a hacer los sándwiches, ponte a hacer los otros para todo el mundo. Todo el mundo come como una lima vieja. Pero bueno, estoy feliz, estoy feliz, estoy contento. A mí me gusta, siempre estoy rodeado de mucha gente. Oye, este coche no suena nada. Es eléctrico. Es eléctrico. Y suena bien el coche, o sea, no suena y suena bien. ¿Sabes? El tono es así, ¿no? Eléctrico. Aquí está. Este elemento da pitinguería. La confiterá. Los dulces me daban pa' que la quiera. Dulces me daban pa' que la quiera. Ay, dulcito me daba pa' que la quiera. ¡Ya estamos llegando! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, sí, hola! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Vámonos! ¡Ready! ¡Ven conmigo! ¡No demores más! ¡Deja todo! ¡No mires hacia atrás! ¡No tengas miedo! ¡Entrégate! ¡Al pobre sol! ¡Yo te llevaré! ¡Ama, sólme! ¡La, la, 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 la! ¡Ama, sólme! ¡Sólme! ¡Ama, sólme! ¡Ama, sólme!